¿Las caricaturas son sólo para niños? Obviamente la respuesta es no. La animación es una de las formas de entretenimiento más incomprendidas. Aunque ha tenido una gran influencia en la cultura popular de la humanidad. Al mismo tiempo es vista con malos ojos, siendo vista como algo que sólo es para niños y no aporta nada a la cultura. Existe este prejuicio negativo hacia la animación. Un ejemplo que demuestra que existe este prejuicio es el hecho que las categorías de mejores películas del año están divididas en películas live action y las animadas. Como dije la respuesta es ya que existen varias animaciones destinadas a un público mayor que son mucho más groseras y violentas. Pero suponiendo que esto fuera cierto para las caricaturas tradicionales es cierto. ¿Pero realmente tendría algo de malo? Aquí mi respuesta. Hay que recordar que la animación no es un género en sí. Si no un medio. La animación puede tener varios géneros desde historias de terror hasta ciencia ficción como lo son las películas con actores reales. Hay que recordar también que la industria de la animación en general apunta generalmente a un público joven. Esto no se puede negar. La animación en su mayoría intenta llegar a las personas jóvenes. Las caricaturas más famosas de todos los tiempos han sido hechas para este público con unas pocas excepciones. Y como lo son los Simpsons, Futurama y South Park. Contrario a lo que pensarían los fanáticos del anime. Esto también aplica para la industria de animación japonesa. Las animaciones japonesas más exitosas son las que están destinadas al público joven como lo es Pokémon, Doraemon, Detective Conan, etc. Así que es falso esa idea de que la animación más popular de Japón no está destinada a un público infantil. Volviendo al punto central del video. La animación intenta llegar a un público joven pero esto no significa que sea el único público. Tanto adolescentes como adultos también pueden de disfrutar de una obra de animación. Solo porque una obra intente estar destinada a cierto público no significa que ese público se volvería el que solo consuma tal producto. El ejemplo perfecto de esto es My Little Pony. Que estaba destinada originalmente a un público de niñas pequeñas pero sorpresivamente tuvo más existo con las personas mayores de 30 años en adelante. Esto también sucedió en los videojuegos. Donde la franquicia Call of Duty estaba destinada a un público adulto de 18 años en adelante logro tener un gran público de niños y adolescentes que juegan en su mayoría a esos juegos. Lo que trato decir con estas comparaciones es que el público elegido de una obra de ficción no determinará a los que finalmente consumirán. Cuando una obra de ficción diga que es acta para los niños no significa que los niños son el único público que la puede ver. Sino más bien que es acta para niños porque no contienen contenido que sea inapropiado como violencia excesiva o lenguaje fuerte. El hecho que muchas obras animadas estén dirigidas al público joven no significa que las personas las hayan creado sean niños. Por ejemplo hay obras infantiles que tratan temas fuertes como lo es la depresión, la xenofobia, el ultranacionalismo, etc. Incluso cosas como el genocidio. En conclusión a este video. Es cierto que la animación en su mayoría intenta atraer un público joven. Aunque es el principal. Esto no significa que sea el único sabiendo que hay otros públicos que terminan gustándolo la obra. Formándose comunidades que admiren tal obra porque sus temas y personajes resultan ser de su agrado. Hasta el punto de sobrepasar la influencia del público destinado en internet. Bueno hasta la próxima.